Música Música Sabemos las necesidades y esta es otra manera de que podemos apoyar, otro programa que estamos aprovechando con el gobierno del estado y sabemos que es de mucha utilidad para nuestros habitantes de nuestro municipio, también aprovechamos para decir que ya estamos proveendo de las semillas para nuestros campesinos, sabemos que esto es una actividad importante para ellos, ya tenemos por ahí semillas de maíz mejorado, sorgo mejorado y en la cuestión del fertilizante también se le proporcionó un apoyo considerable para que puedan adquirirlo, sabemos que los gastos en ocasiones es lo que nos limita para el fertilizante 1846 que es el que se aplica en el momento de siembra, en ocasiones por los costos elevados que sabemos el mercado es un poquito elevado, nos limita y no podemos aplicarlo y desafortunadamente se ve reflejado en el cultivo y en la cosecha, en esta ocasión nosotros se hizo mediante una lista, las personas que solicitaron se cubrió a la totalidad de las personas que solicitaron en su momento por medio de sus autoridades y que se cubrió de manera total, entonces ahora les pedimos nuevamente a las autoridades encargadas del orden, comisarios ejidales, jefes de herencia, que nos envíen las listas para la adquisición de fertilizante, es otro de los insumos que es prioridad para nuestros campesinos, nuestros agricultores y que nosotros necesitamos tener listas para poder hacer la compra en volumen por el total de las toneladas de fertilizante que se requieran y que les podamos también dar un subsidio, ahorita sabemos que está un poquito elevado y que el presupuesto no nos alcanza para dar el apoyo que requiere nuestro campo, pero que vamos a hacer todo lo que a nuestras posibilidades esté para dar un apoyo muy considerable también en la adquisición de fertilizante a nuestros agricultores, reiterando nuestro compromiso también con el campo porque los buenos somos más, estamos dando resultados, estamos trabajando por todos los habitantes de nuestro municipio y vamos a continuar trabajando por ustedes.